J de J de J de B J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialerta, puntialerta Con el número 14, Kelvin Pérez Kelvin Pérez Ya pobre, que me lo sentí ahora que me lo vamos a ver y quitar tú Ponte una pared Puntialerta, puntialerta Aquí están los peloteros con las 5 herramientas Así casi 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 ¡que los vamos a filmar! ¡Muy bien! Punte a lenta, punte a lenta, punte a lenta. En la J de B se te abre la puerta. ¡Esto es la pobre! Kelvin Pérez. ¿Qué palabra? El libro de la convencancía. ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Ya fue! Kelvin Pérez. Me puse el nombre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vive en el demente! ¡La plataforma de los prospectos! ¡Dime qué es lo que es!